... Cuatro años después de la desaparición de un hombre y tres jóvenes mujeres en el municipio de La Estrella, la justicia ya condenó a un cabecilla de la oficina y a un mayor de la policía por el hecho. Sin embargo, la verdad sobre el paradero de las víctimas aún no se conoce. Esta es la primera parte de la historia del caso que no solo estremeció a cuatro familias, también a toda la opinión pública. Informe Especial de Teleantioquia Noticias. Informe Especial El viernes 29 de mayo comenzó la pesadilla. Ese día Laura Cristina García, Jennifer Puerta Saldarriaga y Judy Alejandra Castillo subieron al Mazda 6 de color gris de Diego Alejandro Mejía Parra. El vehículo, cuya dirección al parecer era una finca en inmediaciones de Santa Fe de Antioquia o un partido de fútbol en Sabaneta, nunca llegó a su destino. Por la tarde me llamó una mamá, entonces me dijo, ay, venga, pero esta muchacha sin aparecer, ¿por qué no vamos a poner el denuncio? Pasaron días, semanas, sin saberse del paradero de las tres jóvenes y Diego Mejía. Los denuncios sobre su desaparición yacían en la Fiscalía. La investigación para esclarecer el caso estaba en curso. Fue cuando la historia dio un giro de 180 grados. Personal de la Dijín de la Policía hizo efectivas las capturas de cuatro hombres de esa misma institución, quienes estaban relacionados con la desaparición de Laura, Jennifer, Judy y Diego. Desaparición en la Estrella. Cuatro años sin la verdad. Las audiencias comenzaron. Ante la justicia ya respondían los patrulleros José Luis Moncada, Alex Fernando Flores, el teniente Camilo José Pérez y el mayor Luis Augusto Manrique Mantilla, comandante de la estación de Itagüí en ese entonces. Todos tuvieron que ver con este caso de desaparición. El Mazda 6 de color gris fue interceptado por la policía en la zona de moteles del municipio de La Estrella. A eso a las 21.32 horas fue interceptado a la altura de la calle 80 Sur con carga 52 al frente del motel motivo. Por unidad de la Policía Nacional al mando del mayor Manrique, que nos ordenó que tanto el vehículo como sus ocupantes fueran conducidos a la estación de policía de Itagüí. Las tres mujeres estaban en el momento y lugar equivocado. Ese viernes 29 de mayo de 2009 se encontraron en el vehículo de una de las grandes obsesiones de la policía de Itagüí. Diego Alejandro Mejía Parra era conocido con el alias de 28 y, aunque nunca tuvo una orden de captura en su contra, para la policía siempre fue uno de los principales responsables de la ola de violencia que para esa época convertía a Itagüí en uno de los municipios con mayor tasa de homicidios en el país. Alias 28 estuvo incluso en un organigrama de la oficina y era considerado uno de los principales cabecillas de la banda delincuencial de la Unión. El mayor Manrique decidió entregarlo, incluyendo a las tres jóvenes, a sus enemigos, integrantes de la misma oficina quienes lo buscaban para ajustar cuentas. A pesar de las capturas y de conocerse a partes de la desaparición de las tres mujeres y alias 28, solo hasta marzo de 2010 se conoció de la primera condena, un paso para la justicia, pero no para la verdad. El mayor Manrique aceptó cargos por desaparición forzada y concierto para delinquir, obtuvo una rebaja de la mitad de la pena y fue condenado a 28 años de cárcel. Sin embargo, todo seguía igual. El destino de Laura, Jennifer, Judy y Diego, según lo confesó el mayor, había quedado en manos de uno de los principales hombres de la oficina, conocido con el alias de Chaparro. Estos personajes surgieron realmente de una vida de delincuencia común y que posteriormente fueron escalando a ser líderes o cabecillas visibles de las organizaciones de Estazodín, dentro de ellas alias Chaparro, dentro de la organización de la Odín Caicedo. Hoy se entregamos la segunda parte del informe sobre el sucedido, con la desaparición de tres mujeres y un hombre, hace cuatro años en La Estrella. En esta última entrega les contamos cuál es la situación jurídica de los implicados y los esfuerzos, a veces impotentes, de las familias por esclarecer el paradero de las víctimas. Informe especial. Desaparición en La Estrella. Cuatro años sin la verdad. En mayo de 2011, la policía capturó a Jesús David Hernández, alias Chaparro. Volvía la esperanza para las familias de las personas desaparecidas. Esperaban que alias Chaparro confesara sobre el paradero de las tres jóvenes y alias 28. Sin embargo, el tiempo y las audiencias en las que se conocían nuevos detalles pasaban. Una vez más, la justicia avanzaba y la verdad no llegaba. El pasado 20 de agosto fue uno de los días más esperados para las familias de Laura, Jennifer, Judy y Diego. Era la audiencia en la que se definía la condena de alias Chaparro y en la que se esperaba una confesión, la cual nunca llegó. A mi alcance no está decirle dónde se encuentran las personas y de todo corazón les pido perdón. No, yo de corazón no le perdón, porque para mí yo sé que él sabe dónde están ellas. Terminada la audiencia, las familias de las víctimas intentaron una vez más acercarse a la verdad. Esa vez lograron lo que la justicia no les permitió, preguntarle de frente alias Chaparro dónde estaban sus seres queridos. ¿Qué? ¿Por qué no pensó en sus hijos? Yo pensé en los hijos, yo simplemente era un, o sea, como lo venía ahí, a la verdad, a la fiscalía y leí todo. Estoy alumbrando todo por la responsabilidad. ¿Puedes decirle algún día? O pídale a Dios, o pídale a Dios, que sepamos en qué fosa, dónde están esos de ahí para no quedar con esta incógnita toda la vida. La fiscalía y todos hicimos mucho esfuerzo en ofrecerle beneficios a cambio de encontrar esos cuerpos, que es nuestra principal misión y no, no se logró. Una de las hipótesis que se maneja sobre el paradero final de las tres jovencitas de la estrella y alias 28, tiene que ver con esta finca, donde en diciembre del año pasado fueron asesinadas nueve personas, cuatro mujeres y cinco hombres, entre ellos alias Morro, quien, según Alea Chaparro, sabía del paradero de estas personas que desaparecieron hace cuatro años. La otra hipótesis salió de una de las audiencias, en la que uno de los sindicados aseguró que Laura, Jennifer, Judy y Diego fueron llevados a una finca, asesinados y sus cuerpos descuartizados y tirados al río Cauca. Cuatro años y tres meses han pasado. El destino final de las víctimas es totalmente desconocido. Todo volvió al principio. Por las salas de audiencia de justicia, aparte de los policías involucrados, también fueron citados altos oficiales de esa institución, como los coroneles Wilson Chaparro, Carlos Alberto García Cala y el general Dagoberto García, en ese entonces comandantes del Distrito Sur, subcomandante y comandante de la Policía Metropolitana, respectivamente. Nada de eso sirvió. La verdad nunca llegó. Oh no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!